Yo soy Juan. Soy el recogebolas oficial de todos los partidos del estadio. Para mis amigos soy Juancito. Dicen que soy muy bueno, pero yo creo que soy el mejor. Tengo un récord increíble. En tan solo dos meses he recogido 1.300, 1.400, 1.500 bolas. Hola, ¿me das un smartphone prepago de 1.500 bolas? Ahora, Antigo, puedes tener un smartphone prepago desde 1.500 lempiras y te lo devolvemos en saldo de internet. Likea, comparte, tuitea, navega, whatsappea, todo lo que quieras. No esperes más. Sé smart. Sé Tigo. ¡Sonríe! ¡Tienes Tigo!